El puño de tierra, mejor dicho, el puño de tierra Se la vamos a enviar a Manu Chuy, aunque no esté presente, pero con todo corazón Lo acompañamos al sustentir Le dimos que Manu era y a toda la familia Por la muerte de Don Marcelino Puño de tierra, para Manu Chuy, después de todo sobre la tierra Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la de ella es un sueño Yo como, cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la gaviota Que muera de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se cae ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se cae ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más el recuerdo queda No más un puño de tierra No más un puño de tierra No más un puño de tierra